Bien, estamos ya nuevamente en Redes y Poder. Ponga arroba Alfonso Baella y ahí está ya en este momento conectada nuestra camarita de Periscope para que nos vea también a través de Twitter. Enrique Valderrama, un gusto que estés con nosotros. Buenas noches y bienvenido a Redes y Poder. Buenas noches Alfonso, encantado de estar aquí para comentar un poco la coyuntura política, del activismo y además el poder de las redes. Muy bien. Mira, yo he leído artículos tuyos, pero digamos lo que quisiera tocar es ¿por qué crees tú que el emprendimiento digital, por qué crees tú que desarrollar portales en Internet como punto de encuentro, que es uno que tú manejas y has construido con amigos tuyos, ¿por qué crees que esa es una apuesta que contribuye a desarrollar y a participar en el espacio político? ¿Por qué no, digamos, hacerlo de otra forma? ¿Cómo ves ahí la capacidad y la posibilidad de interactuar con personas? Bueno, yo creo que las plataformas digitales y las redes sociales se han ido popularizando de tal manera que la opinión política o la opinión general de la sociedad, el análisis que puede hacer uno de eso, que se puede realizar en revistas impresas o en diarios, es cada vez de menor difusión. No diría importancia porque tienen evidentemente su prestigio, pero tú puedes alcanzar una gran cantidad de personas que pueden conocer tus opiniones, tus perspectivas, iniciar amplios debates a través de las redes sociales con un alcance increíble realmente y eso ha sido una de las razones por la cual un grupo de gente joven, de menos de 35 años la mayoría, fundamos Punto de Encuentro para democratizar un poco la opinión política no solamente del tema impreso, sino también del tema generacional, fundamentalmente de gente joven escribiendo ahí. Nosotros tenemos alrededor de unos 100 columnistas, pero el 70% son gente joven. Hay evidentemente líderes de partidos políticos, hay también gente con mayor trayectoria gremial, pero fundamentalmente son jóvenes. Ahora, tú hablas de democratizar, o sea, esa palabra, te da la impresión de que los medios que existen, estamos hablando de los diarios impresos o la radio o la televisión, no permiten esa democratización a la que tú te refieres y por lo tanto el medio digital termina siendo una alternativa para poder comunicarte con otras personas. ¿Ustedes lo están viendo así? Yo creo que no existe una forma de comunicar ideas más libre que el internet. Justamente creo que es la posibilidad en la que cualquiera, a través de su Facebook, a través de su Twitter, a través de artículos de opinión en plataformas de opinión política como Punto de Encuentro, como otras muy buenas y recomendables también, como Politico.pe, Posición.pe, El Montonero, etc., que se han ido colocando en la escena política, permiten justamente mayor difusión incluso de las ideas, mayor debate, mayor capacidad para interactuar con aquellos que están en la internet, que es una inmensa mayoría. Ahora, todavía hay un espacio importante de peruanos que no están conectados, no estamos conectados. Y ahí hago una pequeña digresión. 13 millones en el Facebook, más o menos, ¿no? Ya, estamos entre 13 y 15 conectados, pero ya hablo de los no conectados. Y quiero hacer una digresión antes de seguir en esta línea, para preguntarte así, como que dice una chiquita, ¿qué opinas de la iniciativa del doctor Alejandro Toledo, que ha lanzado hace algunas horas, de que va a darle internet a todos los peruanos, gratis? Bueno, yo creo que el tema del internet para la conexión, por ejemplo, en plazas, en escuelas, en parques, instituciones del Estado, es algo sumamente positivo. Esto incluso lo anunció también por Twitter Alan García hace unas semanas. Así que la propuesta creo que se está analizando en diferentes equipos de planes de gobierno y, naturalmente, es bueno que las fuerzas políticas coincidan en un punto tan importante como la posibilidad de que la gente pueda conectarse al internet. La información es poder, por lo tanto, es importante estar conectado, más aún si es de manera libre. Bueno, muy bien. Entonces, ¿estás levantando el dedo a Toledo? No, estoy levantando el dedo a la propuesta, que me parece importante. Y, como te digo, además ha sido ya lanzada, por ejemplo, Alan García, y estoy seguro que está, y tengo conocimiento de que está en otros planes de gobierno también. Claro, pero tampoco podemos echarle una paternidad de esto a García Pérez, porque este es un asunto que está dando vueltas en la cabeza de mucha gente hace mucho tiempo. Es más, en Estados Unidos, en Inglaterra, están las conexiones internetianas a un nivel casi de derecho. Así como tienes derecho a la vida, constitucionalmente, o algún hombre, tienes derecho a internet, porque internet es la manera en que en Estados Unidos el Estado funciona. Acá todavía no. Yo recuerdo que conversábamos hace unos meses, hablábamos del tema de la digitalización del Estado, por ejemplo, y justamente tú comentabas el caso de los Estados Unidos, cómo han logrado justamente tener una sociedad abierta, una información transparente, y sobre todo la eficiencia en el Estado a través de la digitalización de sus procesos. Creo que en el Perú debíamos apuntar hacia lo mismo. Y un paso para eso, naturalmente, es el internet libre, por ejemplo, el internet abierto, en todo caso. Bien, ahora, regresando al tema de la participación de las personas opinando en el mundo de las redes sociales. Bueno, las redes son un poder, pero hay un asunto que a mí me preocupa un poco con respecto del internet y las redes sociales, y quisiera que tú lo comentaras, porque tú estás metido en el tema de las redes sociales, dando vueltas, escribiendo, mirando. En opinión, fundamentalmente, claro. En opinión me refiero, o sea, estás leyendo, estás conectado a lo que está pasando con, ¿no? Pero también yo percibo que hay como un grupo de personas, donde yo me incluyo, que nos interesa el tema y estamos ahí también, así como tú, digamos, ¿no? O sea, pendientes de lo que pasa. Pero la pregunta que te hago es, ¿y qué pasa con el resto de personas que no están conectadas? No porque no tengan internet, sino porque no están haciendo su trabajo como ciudadanos. Que es justamente estar enterados de lo que pasa en el país, ¿no es cierto? Porque la gente se entera de sus cosas personales, de sus negocios a veces, pero no ve los temas que finalmente nos van a involucrar a todos los peruanos. Entonces, lo que yo percibo es que en las redes sociales todavía falta que las personas hagan más click, y opinen más, y compartan más. ¿Tú cómo ves eso? Bueno, yo, por ejemplo, tengo algún tipo de análisis referente, por ejemplo, algunos artículos que hemos publicado en el fanpage de Punto de Encuentro, y es curioso porque las opiniones que terminan siendo las que se plasman en los comentarios son fundamentalmente algunas que están en contra. Por ejemplo, tú ves un artículo, digamos, que ha tenido algún tipo de impacto, y le pones 500, 800 likes, por ejemplo, de personas que están, que les ha gustado el artículo, pero los comentarios, o sea, la participación más activa es de la gente que está un poco activistamente en contra de las cosas, ¿no? Pero haciendo una reflexión mayor, yo creo que esto tiene que ver con el interés en la cosa pública, que no solamente se va o se revela a través del tema de las redes sociales, incluso antes de que existieran, a través de los periódicos, o a través de las diferentes formas de comunicación, creo que en los últimos años, sobre todo después de los 90, que golpeó mucho el tema, no hay el interés suficiente de la ciudadanía en el tema de la cosa pública, que esperemos, conforme el país siga avanzando y siga profundizando su adhesión por la prensa libre, por las redes, pueda generar mayor tipo de interés ciudadano, ¿no? Que es importante. Ahora, tú estás señalando que las personas que tienen una opinión contraria a un determinado contenido son las que más participan, ¿no es cierto? Sí. Ya, de acuerdo, pero eso justamente demuestra algo que a mí, por lo menos, me causa una reflexión también mayor. Tiene que ver con el estado de ánimo también del país, ¿no? Pero es una cosa, fíjate, y los otros, y los que están de acuerdo con ese artículo, los que están de acuerdo con el estado de derechos de escribir sobre el tema, de eso no opinan, o sea, opina el que se opone, pero no opina ni manifiesta su aprobación y su soporte, ¿no es cierto? El que está a favor de algo. Estimado Alfonso, eso es una cosa que es en realidad un reflejo de la realidad. Tú ves el tema de los conflictos sociales y yo estoy seguro que la inmensa mayoría de la población está de acuerdo con la inversión, pero tienes una minoría militante que justamente está en contra por asuntos dogmáticos o ideológicos y que justamente son las que bloquean finalmente este tipo de cosas que le harían tanto bien al país, ¿no? ¿Y tú crees que hay una mayoría silenciosa de alguna manera apática? Bueno, hay un proceso de apatía que se profundizó, como te comento, en los noventas hemos tenido la clase de prensa que tú ya conoces, que tuvimos, y las instituciones fueron muy golpeadas. Estamos todavía saliendo de ese proceso y creo que las promociones que venimos saliendo en el tema de la opinión, por ejemplo, en redes o en portales, y los que vienen atrás todavía, estamos en un proceso de justamente inverso, de tratar de dar la contra a eso y tratar de participar aún más, ¿no? Creo que estoy notando ese proceso positivo en la juventud. Bien. Vamos a ir a una pausa, Enrique, y regresamos para conversar sobre cómo se están moviendo las campañas políticas en las redes sociales. Tú estás mirando también ese horizonte electoral digital, ¿no es cierto? Y me gustaría tu opinión. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos, Enrique, enseguida. Amigos, enseguida estamos y seguimos en Redes sin Poder.